Si eres un apasionado de las fragancias, te aseguro que este vídeo te va a encantar. Aquí descubrirás una opción que ha dado mucho de qué hablar, y si te quedas hasta el final, no sólo aprenderás todo lo necesario sobre este perfume, sino que te llevarás recomendaciones únicas para que siempre elijas el aroma perfecto para cada ocasión. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Así no te perderás ningún contenido sobre perfumes y tendencias. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Si disfrutas de este tipo de contenido, no dudes en darle un like para apoyarnos. Y no olvides dejar tus comentarios. Tus opiniones son esenciales para seguir mejorando y trayéndote reseñas cada vez más completas. Hoy tenemos una joya que no puedes dejar pasar, a The Cigwail One Gold Edition, de la casa Armaf, lanzada en 2023. Este perfume pertenece a la familia amaderada especiada para hombres, lo que lo convierte en una opción perfecta si buscas un aroma masculino, elegante y, sobre todo, versátil. Aunque a simple vista podría parecer inspirado en el legendario Dior Sauvage, A The Cigwail One Gold Edition tiene su propia identidad, lo que lo convierte en una alternativa interesante dentro del mundo de las fragancias masculinas de lujo. Empecemos por las notas olfativas. En la salida, nos recibe una mezcla vibrante de pimienta, bergamota, limón y menta. Esta combinación ofrece una apertura fresca y especiada, ideal para quienes buscan una fragancia que despierte los sentidos desde el primer instante. En el corazón, encontramos un contraste fascinante de vetiver, lavanda, jengibre y pimienta rosa, aportando calidez y un toque aromático que equilibra la potencia de las notas iniciales. Finalmente, el fondo está compuesto por notas profundas de sándalo, patchouli, elemi, cedro y almizcle, ingredientes que confieren a la fragancia una base sólida y terrosa, perfecta para quienes valoran las esencias con carácter. Aunque Hadesi Wild One Gold Edition no es un clon directo de Sauvage, si mantiene ciertos elementos que podrían recordarte a este clásico de Dior. Sin embargo, la diferencia principal radica en su estructura, mientras que Sauvage tiene una salida cítrica más pronunciada, Hadesi es más equilibrado, con un enfoque más suave y resinoso gracias a las notas de sándalo y elemi. Además, la lavanda, aunque presente, es menos intensa que en el Sauvage Elixir, lo que hace que la fragancia sea más accesible para el uso diario. Una de las grandes ventajas de Hadesi Wild One Gold Edition es su rendimiento. Como es habitual en los perfumes de Armaf, su durabilidad es notable. Dependiendo de tu piel y las condiciones climáticas, puede durar entre 8 y 10 horas fácilmente, lo cual es impresionante para un perfume de este rango de precios. Si bien la proyección es más moderada en comparación con perfumes más potentes como el Sauvage Elixir, sigue siendo lo suficientemente fuerte como para crear una burbuja agradable durante los primeros 30 minutos, envolviendo a quien lo lleva sin ser abrumador. Ahora, hablemos de versatilidad. Este perfume se sitúa en un punto intermedio entre el Sauvage Elixir y el Sauvage Ode Parfum. No es tan brillante y cítrico como el Ode Parfum, pero tampoco es tan denso como el Elixir. Eso lo convierte en una opción muy versátil, ideal tanto para ocasiones formales como para un uso diario. La botella, con su diseño robusto, refleja perfectamente la solidez y la longevidad de la fragancia, además de ser una pieza llamativa para cualquier colección. Si te gustan los perfumes con personalidad pero no quieres gastar en opciones de alta gama como el Dior Sauvage, Adesiguaild One Gold Edition es una alternativa económica que no compromete calidad. Tiene ese toque masculino que muchos buscan, con una proyección y durabilidad que supera a muchas fragancias de su rango de precio. Y si este perfume ha capturado tu interés, te invito a visitar nuestra tienda en línea Totis 40 Perfumes, donde podrás encontrar esta y muchas más opciones a precios inigualables. Además, tenemos promociones exclusivas para nuestros seguidores, así que no olvides revisar las ofertas y los cupones disponibles. Nuestro equipo te ofrecerá un servicio de primera calidad y te garantizamos envíos rápidos y seguros. Descubre el perfume que mejor se adapte a tu estilo. Si este vídeo te ha resultado útil, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros análisis. Y por supuesto, me encantaría leer tus comentarios. ¿Has probado Hadesiguaild One Gold Edition o algún otro perfume de Armaf? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Tienes alguna recomendación para futuras reseñas? Tu apoyo y participación son fundamentales para seguir creciendo juntos y trayendo contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo.